Música Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado desde el consorcio de residuos CREA en la que vamos a informar de la ampliación de un servicio que ya viene funcionando desde el año 2019 que está funcionando muy bien y que ante la demanda y ante el plan de gestión que se planteó por parte de todos los municipios en el seno del consorcio pues hemos dispuesto que se va a ampliar la red de ecoparques móviles como veis aquí hay tres ecoparques, hasta el momento teníamos dos, para dar un mayor servicio a la ciudadanía a partir de mañana comenzamos a duplicar servicios en todos los municipios, en los 14 municipios del consorcio y se ha consensuado esa participación con los responsables del área de cada una de las ciudades en concreto en Villena, aunque ahora lo comentará también el concejal que está aquí con nosotros en Villena vamos a prestar servicio además de los domingos como veníamos prestando hasta ahora los sábados por la mañana y precisamente hemos elegido esta ubicación porque va a ser aquí es un servicio que ha tenido muy buena acogida desde el inicio en 2020 por dar algunos datos se recogieron más de 229.000 kilos de residuos mediante un total de casi 19.000 aportaciones de la ciudadanía y la variedad de los residuos también está siendo bastante amplia estamos indicando que recogemos alrededor de 40 tipos diferentes de residuos que son residuos que no se pueden depositar en los contenedores amarillos, en los contenedores azules y en el contenedor de restos así como en el contenedor de vídeo recordar que estos ecoparques se recoge eso, cualquier desecho, cualquier producto que no se pueda recoger en los contenedores que ya están instalados en la calle damos cumplimiento así al plan zonal de ecoparques ya se ha ejecutado en su totalidad y ahora vamos a esperar a ver qué evolución tiene a lo largo de estos meses de implantación y en función de cómo evoluciona el servicio pues ya valoraremos si se hace alguna pequeña modificación o no pero insisto que el nuevo servicio, la ampliación del servicio se ha consensuado en estos momentos con el resto de ayuntamientos añadir también que el 50% aproximadamente del coste de estos contenedores no lo vamos a ahorrar porque hemos conseguido una subvención de fondos FEDER que va a sufragar la compra de estos dos vehículos y así mismo también va a sufragar esa subvención FEDER la informatización del resto de ecoparques fijos que tenemos en el área de los 14 municipios y aprovecho en este momento para recordar a la ciudadanía que cualquier ciudadano, cualquier vecino de las 14 poblaciones del consorcio puede hacer uso tanto de los ecoparques móviles que hoy presentamos como de los ecoparques fijos que ya están en funcionamiento en ciudades como SACS ciudades como ELDA próximamente estará en Petrel, el Menisama por tanto la ciudad de Villena por ejemplo no solo puede hacer el uso de estos ecoparques sábados y domingos sino que también podría hacer uso de esos ecoparques fijos a lo largo del resto de la semana luego si tenéis alguna pregunta la responderé ahora voy a ceder la palabra al concejal para que explique un poco más cómo va a funcionar el servicio en nuestro municipio Hola, buenos días y gracias por estar aquí bueno, comentar que, como ha comentado Fulgencio, pues es una buena noticia poder ampliar este servicio de ecoparques móviles porque al fin y al cabo lo que un poco desde el consorcio y también desde el ayuntamiento se pretende pues es tener la posibilidad, ofrecer a los vecinos y vecinas esa posibilidad, esa cercanía para depositar sus residuos y que al final pues no acaben en lugares que no deseamos deciros que estará aquí ubicado los sábados por la mañana en horario de 9 a 2 igual que los domingos estará en el recinto ferial también de 9 a 2 se suma este servicio del consorcio al servicio que es de la concejalía también hay de recogida de enseres que sí que me gustaría recordar el teléfono al que la gente tiene que avisar para esa recogida de enseres, que es el 690 00 89 66 avisando a ese teléfono por vía WhatsApp se le autoriza a la persona, al vecino o vecina para depositar los enseres junto al contenedor más cercano a su domicilio y tanto los martes como los jueves se llevan a cabo esas recogidas creo que entre los ecoparques y este servicio de recogida de enseres pues intentaremos dar ese servicio al ciudadano cercano para al final albergar todo tipo de residuos que al final desechamos y nada, yo creo que solo me queda eso pues agradecer un poco la labor que conjuntamente se hace del consorcio y desde el ayuntamiento en prueba al final de nuestro medioambiente Sí, remarcar lo que comentaba el presidente de que esto se enmarca dentro del proyecto de gestión del consorcio que está conformado, estará conformado finalmente por 13 ecoparques fijos y estas tres unidades de ecoparques móviles por tanto la parte de ecoparques móviles la tenemos ya totalmente desarrollada porque además hemos visto que es un servicio que la ciudadanía le ha gustado mucho y utiliza en gran medida ¿Qué puntos favorables tienen estos ecoparques móviles frente a los ecoparques fijos? Siendo todos necesarios que los ecoparques móviles los podemos poner en lugares cercanos a la ciudadanía en lugares del centro de la población en lugares con alto paso de ciudadanía o de alta concurrencia por tanto, como los datos han ido mejorando día a día en este servicio estamos convencidos que con estas tres unidades que ahora aumentamos y duplicando el servicio en todas las poblaciones los datos van a mejorar remarcar simplemente la importancia de este tipo de infraestructuras que muchas veces no le damos el valor que realmente tienen disponemos de los servicios de recogida municipales importantísimos también del servicio de la planta de tratamiento de residuos pero estas instalaciones tanto los ecoparques fijos como móviles son totalmente necesarios para dar un servicio de calidad y para gestionar de forma correcta todos los residuos que se generan estos ecoparques móviles podemos separar hasta 44 tipologías diferentes de residuos y lo que intentamos es separar al máximo los residuos ese es el mantra de los residuos separar al máximo en origen los residuos para que después la gestión mediante gestores autorizados sea la mejor posible de esa forma ayudamos a reciclar estos materiales y a darles una segunda vida y como decíamos estos ecoparques móviles no son el fin son el medio es decir son la herramienta para recoger separadamente los residuos y finalmente ser tratados adecuadamente y básicamente era eso Si tenéis alguna pregunta ¿Cuál es el ecoparquecito? Pues estamos trabajando ya tiempo en ello tenemos la parcela ya decidida en la que se va en la que se va a ubicar que queremos que sea en el polígono de en el polígono del rubial pero falta identificar la parcela esa parcela no está catastrada en ningún sitio sabemos que que es de propiedad municipal y está en ello la vice interventora viendo a ver cómo se registra esa parcela a nombre del ayuntamiento y una vez esté hecho ya se hará la cesión correspondiente al ecoparque para que construya la correspondiente planta ¿Alguna pregunta más? Pues tiene que ver con el consorcio el consorcio de residuos CREA está participando en un proyecto europeo junto junto con la mancomunidad de la marina de la ribera un proyecto que pretende en una ciudad de 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 una isla en África implantar precisamente un proceso de recogida y de selección de residuos hemos estado allí una representación tanto tanto del consorcio como de la mancomunidad teniendo conversaciones con con los políticos del país nos recibió un ministro nos recibió un secretario de Estado y también el alcalde en el cual se va a implantar este este proyecto y ha generado mucha expectación estamos hablando de una ciudad de una comunidad donde en estos momentos prácticamente no hay recogida de residuos donde va todo un vertedero absolutamente descontrolado y lo que pretende el proyecto este financiado 100% por fondos europeos porque es cierto que el consorcio únicamente participa asesorando es pues que cambien de modelo de gestión de residuos se ubique en una serie de contenedores se haga una recogida selectiva que allí lo que estamos pretendiendo únicamente a día de hoy y como inicio del proyecto es que separe lo orgánico de lo que no es orgánico más adelante ya verá ya veremos cómo cómo evoluciona y luego un poco controlar el vertedero porque es cierto que que hay viviendas a dos o tres metros del vertedero y eso no puede quedarse en las condiciones de salubridad que en estos momentos hay por tanto hemos iniciado este proyecto la verdad es que es un proyecto bonito vamos a ver el recorrido que tiene es un proyecto que ve con mucho con muy buenos ojos la comunidad europea y que bueno vamos a participar en la medida de nuestras posibilidades en la parte que a nosotros nos corresponde sobre todo que es la que hemos enfocado de participación ciudadana y por otro lado en la en el tratamiento del residuo en el tratamiento del proceso de compostaje porque en la isla por ejemplo estamos hablando de que aproximadamente entre el 60 y el 70% del residuo es residuo orgánico es susceptible de ser compostado y por tanto simplemente con el hecho de hacerlo bien que ya se han adquirido hay unos terrenos para poder hacerlo reduciríamos mucho lo que va lo que va a vertedero en línea general es el proyecto que tenemos un proyecto ilusionante y vamos a ver si lo podemos llevar a cabo buenos días a todos me llamo David Pastor soy el técnico de la firma de FocoComputer ubicado aquí en Valencia desde hace algunos años y bueno os voy a contar un poquito en que consiste nuestro sistema ActiveWaste ¿vale? ActiveWaste se conforma de varias aplicaciones por un lado tenemos ActiveFrontOffice que corre los báculos locales los báculos que hay en los ecomóviles fijos perdón móviles y en los ecomóviles fijos también está el mismo sistema un báculo en un tamaño un poquito más grande pero la aplicación es la mejor por otro lado también tenemos ActiveWaste Mobile que es una aplicación similar y esta es la que va a llevar la voy a abrir un momentito esta es la que va a llevar el controlador tanto en el coparque fijo como en el coparque móvil y desde aquí pues si viene un usuario del copar pues se le van a tomar datos DNI y tal los residuos que trae y se guardan en una base de datos tanto en Mobile como en Front Office los datos van a un servidor central todo se guarda en tiempo real y a través de otra aplicación que se llama Back Office la aplicación web podemos sacar reportes y estadísticas en tiempo real de todo estadísticas personalizadas por ejemplo imagínate queremos saber un copar de SAX de enero del 2022 a enero del 2024 cuál es el residuo de más kilos se ha echado o cuál es la ruta con móvil que más kilos se ha cogido un montón de reportes personalizados eso es con Back Office ¿vale? entonces bueno voy a hacer una demo con 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 esto está pensado para que sea el usuario el que lo maneje por sí mismo ¿vale? el controlador le puede echar una mano le puede enseñar al principio pero está pensado para que sea autónomo y el controlador sea el que en caso de que haya mucha gente pues una cero de colas la gente va echando por aquí el controlador va anotando por aquí etcétera ¿vale? lo sé si veis bien el usuario se acercaría ¿vale? el menú con diferentes opciones ciudadano empresa organismo que somos funcional normal y corriente trabajador por cuenta escena o lo que sea que no somos una empresa ni un organismo como puede ser un ayuntamiento una mano comunidad lo que sea pues nos identificamos en el caso voy a ser de mí mismo ciudadano y te induzca el DNI puedo meter el DNI o lo puedo teclear ¿vale? voy a meterlo yo ya estoy en la base de datos porque había hecho una introducción antes si esa persona no había venido nunca a Lecopart pues automáticamente se le crea una cuenta la base de datos es una cuenta ambiental le vamos a llamar así cuenta ambiental ¿vale? entonces aquí aparecen mis datos la difastosoria tal, tal, tal voy a proceder añadir residuos por ejemplo este hay un par residuos de prueba plásticos cartón entonces madera yo podría coger por ejemplo plásticos los pondría en la báscula aparecería el peso así de forma automática ¿vale? lo que pasa que por un tema de configuración de última hora no aparece pero si lo hago desde el móvil va a aparecer y luego os lo voy a mostrar ¿vale? aparecería si le dices aquí aparecería el peso que queda aquí aparecería reflejado aquí si no lo puedo teclear yo aquí ¿vale? sin ningún problema selecciono el peso le doy a aceptar puedo añadir más cosas madera ¿vale? ¿vale? madera ¿cuánto? bueno pondría el kilo 2 o no solo ¿vale? ya os digo que trata de guardar eso no está lo que hay y no está lo que hay entonces tendría aquí mi carrito de la compra por decirlo de alguna manera plásticos tantos kilos maderas tantos puedo borrar puedo evitar la selección y le daría a guardar ¿vale? ¿vale? ya se ha guardado ya ha ido al servidor central entonces ahora desde desde back office el consorcio puede coger conectarse y mirar lo que se ha metido ahora mismo en este instante en el ecoparque fijo ¿vale? la única diferencia es que está un báculo similar pero un tamaño un poquito más grande y también hay una barrera con unas fotopículas sin control de excesos entonces el usuario vendría en el coche se pondría aquí digamos metería los datos en cuanto se validase y aceptase la barrera se abriría automáticamente y dejaría pasar esa es básicamente la diferencia también tendría una aplicación móvil por si hay una cola muy grande pues unos van por el báculo otros van por el móvil y bueno puedo hacer la demostración de la demostración del pesaje vale os voy a hacer por ejemplo voy a coger aquí madera vale no lo vais a poder ver pero bueno yo le doy aquí vale y no sé si veis los 2,06 kilos que aparecen aquí son los 2,08 bueno ha cambiado un poquito el peso vale están apareciendo aquí aquí también van a aparecer falta ese tema de configuración que por motivos de última hora no ha podido ser entonces yo le daría a aceptar guardar y ya pues lo mismo el dato va al servidor y desde backoffice se puede consultar estas son las dos aplicaciones principales actaiz web mobile y actaiz front office luego hay otras dos aplicaciones que se llaman actaiz citizen web y mobile y Gracias.